Las emisiones de gases en los vehículos en toda la región sur están en la mira de las autoridades de tránsito. Por eso realizarán controles en toda la zona aprovechando el equipo con el que cuentan. Tenemos dos unidades, dos microbuses que están debidamente equipadas para poder hacer las mediciones en diésel y gasolina a nivel de todo lo que es la región sur del país, esa es la idea. Esas fueron asignadas acá a la dirección regional y tenemos esos equipos ya para ponerlos en práctica en los próximos días. La idea es que la población esté enterada de lo que estamos haciendo, lo que se está llevando a cabo. La idea es tener estos controles de forma permanente. La idea es mantener un control permanente en la región sur del país, un control permanente en lo que tiene que ver con emisión de contaminaciones y moviéndolos en cada uno de los cinco cantones que representan la región sur, esa es la idea. Y todos los días del año. La Policía de Tránsito tiene identificadas zonas específicas en los seis cantones de la zona sur y donde concentrarán sus esfuerzos. Mire, tenemos lugares como Pejiballe, donde se mueven vehículos que no cuentan con la revisión técnica vehicular, tenemos lugares como Zabalito de Cotobrus, tenemos lugares como Palmar Norte, Sierpe, corredores, en corredores tenemos la parte de la cuesta, la parte que va a Golfito, en esa parte pues ahí tenemos varios focos ya identificados, donde se mueven personas que no cuentan ni con la revisión técnica y en muchas ocasiones ni con el marchamo al día. En la Policía de Tránsito hicieron un llamado para evitar una serie de situaciones que realizan los dueños de vehículos para pasar la revisión técnica y las cuales también atacarán. conductas ilícitas y cuando hablamos de conductas ilícitas y esto es importantísimo que la población lo visualice y lo tenga claro, cuando hablamos de conductas ilícitas es que vamos a ir a revisión técnica y cambiamos, vamos a un taller y cambiamos las llantas y alquilamos unas llantas para poder pasar el carro a revisión técnica, vamos a ir a revisión técnica y buscamos un catalizador alquilado o vamos a un taller y nos cierran el aire del vehículo para que pueda pasar emisión de gases, posteriormente se vuelve otra vez a poner en las condiciones normales del vehículo, que está anormal el vehículo y eso hace que tengamos un vehículo en condiciones anormales circulando en carretera. ¿Por qué? Porque muchos de los accesorios que tiene que tener el vehículo están siendo alquilados por personas que de alguna manera lo hacen inescrupulosamente, poniendo no solamente en riesgo la vida de ellos, sino la vida de las demás personas. Durante estos días en los controles de tránsito están presentes funcionarios de la revisión técnica vehicular.